Con los delitos de tentativa de homicidio y lesiones dolosas, fue acusado Antonio Contreras, líder del sindicato adherido a la CTM de Atlixco, luego de que la noche de ayer ordenara a sus choferes le lesionaran con dos automóviles, uno de estos un camión de volteo. Esto luego de que durante una reunión en la que el mismo líder ahora detenido convocara a los demás sindicatos inconformes por el acaparamiento que él tiene en cuanto al trabajo en las obras del municipio. Teresa González Rosas, hermana del árbitro herido, habla respecto a la salud de su hermano. Lo anterior ocasionó que durante más de cinco horas el centro de la ciudad de Atlixco se mantuviera parcialmente cerrada por medio centenar de vehículos pesados de los miembros de los seis sindicatos inconformes. Según versiones, se apresionó el director de agentes de ministerios públicos de la Procuraduría para informarles que el proceso legal en contra del líder transportista será conforme a derecho. Alrededor de las dos de la tarde se abrió la circulación y solamente una comisión se quedó en la agencia del ministerio público para saber los avances de este conflicto. Para puntual, Germán Corzo.